Antes de terminar de verdad, tengo que deciros que mañana miércoles día 7 a las 9 de la noche y en el Palacio de los Deportes de Madrid hay un homenaje a Jesús de la Rosa, el cantante del grupo Triana recientemente desaparecido y para este homenaje se cuentan con las actuaciones de, a ver si no se me olvidan ayer, Miguel Ríos, la Orquesta Mondragón, Ana Belén, Víctor Manuel, Manzanita, Luis Eduardo Aute, Medina Zahara, Eduardo Bort y Manglis. Los he dicho todos, bien. Bueno, ya sabéis, yo creo que va a estar bastante bien, así que vais, ¿no? Yo sí que voy a ir. Bien, nos despedimos hasta el martes que viene y nos dejamos recordando a Triana. Un beso. ¡Gracias! 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 En tus labios, brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ahora te comprendo, tienes que seguir Debes conseguir que nada te atreva Y en tu mente ya lo pone Todo tal como a veces Sigues luchando y podrás lograr Al fin tu ser, al fin tu ser Sigues luchando tú y podrás lograr Al fin tu ser, al fin tu ser Al fin tu ser, al fin tu ser Al fin tu ser, al fin tu ser